Este pollo es tan delicioso que lo cocino casi todos los días. Para nuestra receta necesitaremos 3 pechugas de pollo. Voy a hacer 4 cortes en estas pechugas de pollo. Y luego 3 cortes en dirección opuesta al primero. Después de haber hecho esto con todas las pechugas de pollo, las voy a sazonar con sal al gusto. Y pimienta negra al gusto también. Voy a untar muy bien este sazón con mis manos. Luego pasaré estas pechugas por la harina de trigo hasta que queden completamente cubiertas por la harina. Una vez hecho eso, voy a reservar. Y ahora en una sartén agregué 3 cucharadas de mantequilla y voy a dejar que se derrita. Luego voy a poner las pechugas de pollo aquí. Voy a dejar que este pollo se dore bien por un lado. Luego le daré la vuelta y dejaré que se dore por el otro lado. Después de que el pollo esté bien dorado por ambos lados, agregaré otra cucharada de mantequilla y 3 dientes de ajo picados. Dejaré que hierva a fuego lento durante 3 minutos. Y luego agregaré una cucharada de salsa de soja. Y 90 gramos de miel. También añadiré una cucharada de vinagre y dejaré que se cocine unos minutos más. Voy a darle la vuelta al pollo de nuevo para que quede completamente cubierto con esta salsa. Cuando las pechugas de pollo estén bien cocidas, terminaré con perejil al gusto. Y nuestra receta está lista, puedes servir y disfrutar. Mira qué jugoso está este pollo. Haz esta receta en tu casa, seguro que será un gran éxito. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver hasta aquí. Un beso grande y hasta la próxima receta. Un beso grande y hasta la próxima receta. ¡Gracias!